Bien, nosotros, esto es la continuidad, este plenario de delegado, que es el plenario más importante de la provincia de delegado, por ser la capital provincial, es darle continuidad a lo que hemos resuelto el jueves en plenario provincial del Secretario General y Consejo Directivo Provincial, donde se elaboró una contrapropuesta. Esa contrapropuesta tiene que ver con lo planteado y lo presentado por el Ejecutivo Provincial, que el Ejecutivo Provincial, nosotros decimos que es insuficiente, que es una propuesta que no se puede aceptar de esta forma, y a través de esa definición que nosotros hemos tomado en la mesa paritaria, porque lo dijimos que íbamos a elaborar una contrapropuesta, el viernes elaboramos la contrapropuesta, fue presentado por Hacienda para que haya contestación en base a 5 puntos fundamentales. El primero es que tiene que ver con la recuperación del año 2018, el segundo tiene que ver con la cláusula gatillo, que se aplica automáticamente ante la escalonada de la inflación y que sigue su curso aceleradamente en vez de descender, por lo tanto seguimos poniendo poder adquisitivo y todo lo que conlleva la inflación. Tercer punto, que no están contemplados en los mínimos garantizados con tratos de obra, el otro punto tiene que ver con las trabajadoras, compañeros y compañeras enfermeros que no fueron contemplados y pedimos que también se lo reconozca y a su vez para los trabajadores que no tienen adicionales especiales para poder compensar su salario con respecto a la propuesta integral. En esta situación nosotros hicimos una contrapropuesta, esperemos que el gobierno, porque no habían dicho que están estudiando todos los puntos, posiblemente iban a pedir prórroga, porque no llegaban con la contestación de todos los puntos, bueno, seguramente van a pedir prórroga y van a modificar la fecha de paritarias para tener una contestación integral, porque es muy importante tener la contestación integral para seguir avanzando. Que es un elemento fenomenal para llevar adelante, que se aplica automáticamente.